¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver un nuevo video de la Podgo de cómo ecualizar tu preset. En el video anterior vimos cómo hacer el preset, hoy vamos a mirar cómo ecualizarlo después de que ustedes quieran. Voy a elegir algún ampli, algún overdrive, cosas que me gusten, les voy a dar tips para que obviamente puedan también ustedes investigar, porque no significa que esto que me guste a mí, pues puede que le guste a ustedes. Entonces aquí lo importante es que los invito a que también vayan, lean el manual. Y bueno, vamos con este video. Antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, síganme en Instagram y vayan a mi Instagram o Facebook y pueden preguntarme. Y si quieren clases de guitarra, clases de ecualización y todo lo demás, me pueden preguntar ahí. Bueno, lo primero que hacemos es que, bueno, aquí ya obviamente mi guitarra está conectada. Y lo primero que yo elijo es el ampli. Entonces realmente yo estuve probando bastantes y uno de los que me gustó y el tema para Worship obviamente va a ser uno que se llama A30Found, que es la emulación, este que está aquí, A30Found. Es la emulación de Unbox AC30. Ahora, lo primero que yo les recomiendo es ecualizar, digamos así, realmente no me gusta como suena. Entonces vamos a mirar el drive, yo le voy a bajar un poquito. Le voy a poner una gotica más de cuerpo. Le voy a poner una presencia. Bueno, aquí más o menos vamos. Siguiente canal. Le voy a subir una gotica de volumen. Un poquito al master. Voy a dejarlo ahí, más o menos, si se dan cuenta, le doy un poquito de cuerpo, una gotica de brillo, presencia, le bajé al drive. Obviamente yo en mi guitarra pruebo con el micrófono que está al pie del puente, que es el humbucker, y el micrófono que está cerca al mástil, que es el neck. Y lo segundo es la cabina. En este caso esta viene por default, pero yo quiero agarrar una cabina, una 2x12 de match. Esta está por aquí cerca. Match. Esta que está aquí. Este es el volumen. Está así como está. Me gusta como suena. O sea, obviamente se puede modificar más, obviamente, pero voy a dejarla de esta manera. Sí, eso es lo que yo empiezo a mover. Sí, digamos, esto es un corta bajos, corta brillos. Dependiendo frecuencias vamos quitando. Este es el tema de los micrófonos, emula tipo de micrófonos. Yo realmente le dije el que viene por default, que es el que recomienda Line 6 para este tipo de cabinas. Sin embargo, ustedes lo pueden modificar. No da ningún problema. Voy a ir aquí al... Voy a la segunda cosa que yo hago de una vez. Bueno, es el compresor. Entonces voy a ir al Dynamic Compressor y este es interesante. Entonces obviamente lo que yo siempre hago es prender, apagarlo. Si se dan cuenta, pues bueno, tiene bastante compresión. Vamos a ponerle un poquito de ataque. Vamos a bajar un poquito el realce. Esto es lo mismo, apagar y prender. ¿Listo? Voy a dejarlo ahí por el momento. Vamos a ir al Overdrive o en este caso, sí, Overdrive, distorsión. Uno de los que me gusta, el Minotaur, el Timmy. Hay varios, pero quiero agarrar el Timmy esta vez. Acá hay una de las preguntas que me preguntan bastantes personas. Y es que vean, cuando yo tengo el Ampli de este volumen y automáticamente le oprimo acá, el volumen sube bastante. Es algo sencillo, simplemente bajarle al Level, que es como el volumen del pedal, y problema resuelto. Y también tal vez un poquito al Gain. ¿Sí? Y ya. ¿Quieren de pronto más distorsión? Pues le suben al Gain y le bajan un poquito al Level. ¿Sí? 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 ¿Qué moví? ¿Sí? 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 Ustedes van obviamente moviendo? La idea es que, como les digo, prueben. Esa es la emulación de un Timmy. Hay varios overdrive. Hay varios overdrive, vayan probándolos. Yo estoy haciendo eso. En este caso, pues elegí como este tipo de sonido. Vamos a mirar con el... Listo. Chévere. Vamos. Bueno, aquí por default está la EQ. Esta creo que no. Le voy a mover la gran cosa, la verdad. Lo que podemos hacer con la EQ es que lo podemos volver como un booster. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se hace un booster? Básicamente le subimos el volumen. ¿Ya? Le subo el volumen. Unos, ¿qué? ¿3, 4 decibeles? Cuando lo apaguen, lo prenden, se vuelve un boost. Entonces, puede ser algo interesante. Siguiente. Vamos a colocar lo que es un delay. Vamos a agarrar un delay. Hay varios realmente interesantes. Voy a ir por un... Este vintage, a ver. Obviamente aquí voy a agarrarle el... Corchia con puntillo. No tan fuerte, algo suave. Y aquí, este que dice scale. Suena como dos delays, ¿verdad? Pongan al 100. Y ya va a sonar solamente uno. Pongan los BPMs. Listo. Listo. ahí está, yo voy probando obviamente con todos, aquí tenemos el delay está interesante, ahí pues no le estoy haciendo gran ecualización y vamos con el último que es la reverb en este caso, y voy a colocar un glitz que es con un tipo de ambiente voy a dejarle un buen decay no tanta mix y listo ya tenemos casi todo el preset solo aquí obviamente si quieren más ganancia les suena el pedal ahí básicamente es un preset worship interesante obviamente así es como yo voy ecualizando primero el ampli compresor luego miramos un tipo de pedal un timi miro en el manual dependiendo que overdrives hay si está el timi está tipo cloncentaur que es este este es un bluetooth breaker compulsive drive hay varios realmente hay tipo screamer este si no estoy mal es un ts9 y hay varios hay varios aquí interesantes hay varios fuzz entonces en el manual ustedes pueden elegir realmente el que más les convenga en este caso espero les haya gustado les haya servido este video este es un preset que lo pueden copiar lo pueden checar y va a funcionar bastante bien Dios los bendiga amigos recuerden suscribirse a este canal y cualquier cosa me comentan Dios los bendiga que estén muy bien y nos vemos bye gracias